... Desde el SADOP venimos ocupando la presidencia de la caja complementaria de previsión para la actividad docente. Este organismo es un viejo organismo que fue creado en el año 1975 y que brinda un complemento para la jubilación de todos los docentes de la Argentina. Hoy tiene 75.000 beneficiarios a lo largo y a lo ancho del país y casi 200.000 aportantes. Bueno, en nuestro país, luego de las debacles de las políticas neoliberales, es imprescindible que los trabajadores nos organicemos para tener, digamos, en justicia nuestra jubilación como nos corresponde, en nuestro caso la jubilación docente del 82% móvil, pero además bregamos y luchamos y la caja complementaria es un organismo que tiene este fin para poder completar ese 100% de jubilación y lo hacemos a través del otorgamiento de un complemento previsional a los trabajadores docentes estatales y privados que a lo largo de su vida laboral han aportado a este sistema complementario. Hoy en América Latina y en particular en Argentina se están multiplicando las actividades del mundo del trabajo que están organizando sistemas complementarios y en esto la docencia, el conjunto de la docencia estatales y privados, repito, está siendo punta en el sostenimiento y el desarrollo de este sistema complementario. ¿Hubo algún cambio después de la reestatización de la CFJP? Bueno, obviamente ustedes saben que los docentes tenemos un sistema, digamos, propio de jubilación, hay algunas cajas que están transferidas al orden nacional y otras que son cajas provinciales de acuerdo a cada una de las jurisdicciones. Por supuesto que en el orden general la jubilación hoy tiene, además de un importante aumento en la mínima, tiene una adecuación por la ley en dos oportunidades durante el año. Por supuesto, si hoy nos escuchan jubilados y nosotros sostenemos la misma posición, aún falta mucho para lograr los objetivos de dignificación de lo que es el trabajador pasivo. Pero entendemos que a partir de este proceso de cual las jubilaciones han vuelto a ser manejadas por el Estado y con estos sistemas que los mismos trabajadores nos damos, como por ejemplo el sistema complementario de los docentes, estamos avanzando hacia mejores niveles de prestación para el jubilado.